De lo que escuchamos de la gente, y vos dijiste algo muy cierto, trabajo y vivienda. Trabajo y vivienda es algo que está faltando en Bihue, el tema de vivienda. Mucha gente no tuvo acceso al Procrear, por distintas razones, no se hicieron la suficiente cantidad de viviendas sociales. Entonces nosotros tenemos algún planteo, mejor dicho, tenemos un borrador de una ordenanza donde crearíamos el plan municipal de vivienda. En lo local y en lo productivo, tenemos que ser conscientes que hay situaciones macro que impiden el desarrollo, el desarrollo nuestro, que son cuestiones macroeconómicas de un estancamiento donde a lo largo y a lo ancho del país, y especialmente se da cuando hay una preponderancia en las economías locales, precisamente en las economías regionales, como nos está pasando acá. Además, hay algo que desde la política no se reconoce, y no se reconoce que son las falencias, las falencias que son de exclusiva competencia nacional, provincial, por ejemplo. Y acá en esta falencia podemos decir que tenemos un parque industrial 2 en Bihue que realmente su funcionamiento brilla por la ausencia, pero porque tampoco se agarra y se dice que no hay la suficiente provisión de energía para que puedan instalarse empresas. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que resolver. Además, pues tenemos que actuar en el orden municipal, una vez que estén resueltas ellas, para poder ser lo suficientemente inteligentes y traer empresas que lleguen a Bihue, que se instalen, que produzcan y que puedan llegar a ocupar gente. En este sentido, nosotros tenemos varias estrategias ya pensadas en hacerlo, cuanto al operativo, cómo llegar a buscar empresas para radicarse en Bihue. Pero también necesitamos que esto vaya de la mano también de un cambio general en lo económico del país, donde pueda aumentar el consumo, se pueda aumentar las producciones. Nosotros en un corto o no creería, en un mediano plazo, podamos lograr, siendo gobierno, diversificar nuestra economía. Porque acá sería muy bueno que no tuviéramos una dependencia de la producción primaria agropecuaria de alrededor del 40%, porque siempre vamos a estar rehenes de lo que esté pasando, que esté lloviendo, de que tenemos precios internacionales mejores, peores. Y realmente, si queremos tener una estabilidad económica en nuestro medio, la vamos a lograr con una diversificación amplia. Yo, con respecto a lo que es la producción agropecuaria, en estos años, lo que es retenciones de cereales, se va desde nuestro distrito, por lo menos el equivalente a un presupuesto anual del municipio. Quiere decir que es mucha plata. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de que Mauricio Macri sea gobierno, eso se va a revertir, porque ya nos lo ha prometido, y figura en su plataforma la forma de hacerlo. Con lo que vos, Luis, planteabas con respecto a la industrialización, yo creo que debemos ser realistas y Bihue, para poder tener un cambio y dejar de ser netamente agroganadero, van a pasar unos cuantos años, porque no es fácil trasladar industrias al interior. Sabemos montones de dificultades, lo que Luis plantea, que con respecto a la energía eléctrica, de gas y todo eso, no se va a poder arreglar en muy pocos años. Va a ser falta más de un gobierno con el mismo horizonte o con el mismo norte, como para poder cambiar esa realidad. Entonces yo digo, y estoy convencido, es que por lo menos deberíamos intentar nuestra producción, transformarla, no en un 100%, pero en un porcentaje de un 70% o 60% o 50% industrializarla. Y esa industrialización no es tan difícil instalarla porque yo creo que ahí es donde pueden intervenir las pymes. Desde el municipio, nosotros lo que proponemos es poder ayudar a esas pymes, proyectos viables y justificados desde producción, ayudar a que esas pymes se instalen y ocupen mano de obra de Bihuenos. Como te decía hoy al principio, salud pública no implica, en nuestro proyecto no implica solamente lo que es el hospital, sino tomar atención en lo que es medio ambiente, en lo que es la alimentación. Nosotros consideramos que va todo enganchado. Ahora, si nos ponemos a mirar la parte económica, ahí sí yo creo que deberíamos estar mirando un poco más lo que es la salud desde el hospital. Debería haber un emprolijamiento, debería haber un... Ponerle el cascabel al gasto, para que todo el mundo me entienda cómo es el asunto. Yo creo que hay dificultades, hay diferencias y hay una falta de un criterio común como para poder manejar desde el municipio a la salud pública específica desde los hospitales. Que nosotros también ahí tenemos un proyecto bien claro y bien definido que seguramente lo vamos a dar a conocer y lo vamos a comenzar a hablar con quienes correspondan luego de estos pasos. Una preocupación que expresaste, Luis, al respecto de cuál es la realidad que termina siendo el agua potable de la comunidad. Realmente había que hacer algo distinto porque muchas veces los reclamos que desde la política se hacían por cuestiones del agua se hacían en una forma no lo suficientemente fundamentado, muchas veces hablado desde el corazón como una artilegia política partidaria y bueno, realmente a nosotros nos tomó mucho tiempo, estos fueron seis meses de trabajo para ver cuál era la realidad, para informarnos, para pedir diversa información en la cual no teníamos el acceso. Esto llevó a que realmente pudiéramos conocer todo el funcionamiento y todas las consecuencias que pueden derivar de estar bebiendo en forma prolongada un agua en no las óptimas condiciones que establece el Código Alimentario Argentino y la Organización Mundial de la Salud. En esto, para concluir y para tener referencia cierta, hicimos un análisis de red, de agua de red en un radio de 700 metros del tanque y bueno, realmente nos dejó muy pero muy preocupados cuando la conclusión es agua químicamente no potable. Y esto no es algo nuevo, en el año creo que fue 2009, cuando lo presentan, cuando los que, quienes hoy son gobiernos eran oposición, presentado por el doctor Aldo Díaz, Marta Paniagua, presentan unos análisis con determinados contenidos de nitratos, que es lo que encontramos ahora, y además daban unos valores de arsénico que eran superiores a los que se establecerían las resoluciones que fueron postdatadas a su inicio de vigencia. Y en este sentido, decimos que, bueno, realmente es responsabilidad plenamente política resolver estas cuestiones y abordarlas con seriedad, abordarlas y si nunca las reconocemos nunca las vamos a poder resolver, aparte tenemos que hacer planificaciones futuras y yo diría en este momento, ¿qué vamos a hacer en el 2017 cuando el 1 de enero entre en vigencia la normativa que establece 0,01 grado miligramos de arsénico por litro de agua? ¿Cuánto estamos en cuánto? En esto es algo que por ahí los laboratorios responden, el gran cliente de los laboratorios o de los municipios entonces no dan en valores absolutos, sino dan en valores relativos los niveles de arsénico acá nos dicen que es menor a 0,05, que sería el código alimentario viejo que todavía no han puesto en vigencia De cualquier manera sería muchísimo más de lo que va a... En aquel momento, cuando se dieron a conocer los análisis, que en esa presentación que estoy hablando desde el año 2008-2009, estamos hablando con contenidos de arsénico en PIB de un 80% más de lo que las normas establecerían Sin asustar a nadie y sin generar pánico, pero con claridad, es un tema que los indicadores, sean cuales sean marcan que debe ser atendido y empezar a encontrar caminos para resolverlo para que en el futuro esto no sea gravuso para salud pública del distrito No, indudablemente, pero esto amerita también que se tomen medidas urgentes, como lo propusimos el otro día por ejemplo, dotar a todas las escuelas del distrito de Saavedra con agua mineral con un certificado de reconocimiento de calidad porque esto ya se explicó, está bien, un análisis que podemos hacer no puede ser solo una muestra contundente no lo podemos considerar así hay otro análisis que en el 2009, que también poco, porque también es un solo análisis, no era una muestra contundente hoy tenemos que buscar dónde está el problema, que probablemente estén en las redes de agua en algunos elementos de contaminación, pero bueno, las escuelas en forma urgente se tienen que dotar de agua potable de calidad porque en definitiva los chicos son los más vulnerables a una situación como esta son vulnerables porque la ingesta de todos estos productos está relacionada con la masa corporal Ernesto, en principio, te digo, ahora, inmediatamente, no hablemos de, en el supuesto caso de que puedas acceder a una banca dentro del deliberativo municipal bueno, esto yo creo que ya se ha interpuesto públicamente yo creería que los concejales que están en ejercicio de su mandato van a poder actuar en consecuencia nos van a poder pedir los datos que avalan nuestra presentación y si no lo hacen, bueno, evaluaremos con nuestro equipo a ver si presentamos algún proyecto desde la banca de la gente que lo cual no lo hemos hablado pero yo creo que como es una situación que realmente es preocupante el día que vuelvan a tener una sesión, una reunión de comisiones, lo que fuere tienen que estar tratándolo este tema el tema de la necesidad de planes de vivienda que decían, tener un proyecto está vinculado también a lo provincial y a lo nacional pero algo municipal ¿el banco de tierra sí o banco de tierra municipal no? para facilitar el acceso de, digamos, el terreno social para aquellos que no son sujetos de créditos o cuyo poder adquisitivo no les permite acceder a un terreno yo creo que sí, que el municipio debería contar con un banco municipal de tierras pero como todas las cosas, muy bien administrado, muy claro y que realmente no dependa del poder político yo creo que debe estar predeterminado con un acuerdo entre todos los partidos políticos todos los concejales, es decir, la ciudad que esté enterada cómo hacerlo yo creo que ahí pasaría yo soy muy partidario de tener un banco, no cierto, municipal de tierras hay mucha gente que se lo merece, mucha gente que lo necesita estamos muy de acuerdo con eso pero bajo esas condiciones, muy bien analizado y estudiado y determinado cómo va a ser que no sea un gatillo de este gobierno, del que viene o del próximo que esté bien legislado eso es una política de Estado, claro yo creo que se defina como tal como deberían ser todas las clases de subsidios que se entregan eso también debería ser de la misma forma que no sea un gatillo político, un arma política bueno, estar dependiendo de una persona de turno que yo creo que eso es lo más humillante que puede haber para un ciudadano es inevitable, la pregunta parece casi auscena pero la tengo que hacer ¿el PRO viene a eliminar los subsidios sociales y municipales? mira, está bien, te agradezco la pregunta Luis el otro día, luego del triunfo de Rodríguez Larreta en Capital Federal Macri hizo declaraciones yo estoy viendo estos días una fuerte campaña periodística, política operaciones de prensa se llaman en algunos casos tenés razón, yo esos términos todavía no los domino bien pero bueno, te agradezco que vos me ayudés aunque la hagan periodistas es una diferencia entre hacer periodismo y hacer operaciones políticas de prensa claro, entonces confunden, yo creo que nosotros, yo no soy político, ya lo saben pero bueno, en este tiempo estamos muy metidos y muy involucrados en la política y entonces yo considero que están apuntando a transversar las declaraciones yo creo una muy buena declaración y una muy buena política decir, si Aerolíneas Argentinas está nacionalizada no podemos volver a dos años de haberla privatizado volverla a estatizar que no la hemos pagado todavía tampoco macanudo pero entonces, tracemos una línea de gobierno un horizonte, un norte y que todo, no sé, a 30 años podamos ver los beneficios de eso esas declaraciones yo considero que a nivel nacional han sido bastante targiversadas o querer hacerlas ver o pensar de otra forma a la ciudadanía pero principalmente ¿ustedes van a eliminar los subsidios sociales o no? ah, disculpame me embalé con lo otro que me tenía realmente preocupado esta semana y no presté atención a tu pregunta tiene que ver nosotros no vamos a hacer eso no vamos a eliminar los subsidios eso que quede muy claro los subsidios que realmente se merecen ¿tampoco vienen a echar a todos los empleados que nos pongan acá? no ¿seguro que no? no, eso te lo puedo garantizar porque hay tanta gente hay tanta gente tan servicial y tan trabajadora y con la camiseta de su trabajo lo que hay que es dignificarlo y ponerles orden y darles órdenes claras y entonces la gente el personal municipal va a responder porque yo creo que cuando uno se siente menos preciado ahí es cuando se baja la productividad pero cuando vos sos escuchado sos dignificado te preguntan ¿cuál es tu actitud? ¿cuál es tu aptitud? y se lo propones a trabajar en esa forma yo creo que todas las personas respondemos a eso así que en eso tendremos que ser claritos que no va a pasar nada ¿qué hacemos con la seguridad en el distrito? sabemos que es uno de los temas que más ha preocupado a la población en los últimos tiempos seguimos poniendo más cámaras sacamos las cámaras ¿de qué manera resolvemos esta? yo creo que el camino emprendido por más que haya sido de un color político de un gobierno no lo podés una vez que está empezando empezado a caminar vos no lo podés desandar yo creo que eso es lo que debemos corregir creerte el salvador y vos venís porque seas gobierno nuevo a desandar todo lo que ha hecho el anterior yo creo que eso está bien hecho se debe superar se deberán poner tal vez más eso en realidad hay que hoy no estoy en condiciones para decir si está la cantidad suficiente o no pero que es un camino pero digamos la solución a la problemática de la inseguridad se resume puntualmente en el tema de poner más cámaras o no? no, no se resume en eso pero que hace dos años cuando pasaba un delito en Pigüe vos no tenías ningún recurso a donde dirigirte para ver si podías identificar a la persona que cometió ese delito yo creo que hoy teniendo esa posibilidad es un avance yo creo que eso se debe respetar y se debe eficientizar esa labor desde el municipio yo creo que se debe usar mucho más tiempo con la policía local provincial con BISAR que están trabajando bien pero se debe redondear mucho más el tiempo como se utiliza además además del tema de toda la seguridad hay muchas cosas que interactúan junto a la misma y que hacen este estado de inseguridad que es precisamente la justicia hoy los derechos del delincuente son mayores a los derechos de un ciudadano y bueno en esto no sabemos si en algún momento no son cuestiones fáciles de resolver pero muchas veces hablando con policías llevan la policía a un delincuente o a un presunto delincuente a Bahía Blanca y llegó el delincuente a su origen antes que llegara el mismo policía entonces son todas cosas que seguramente las vamos a tener que rever y no se arregla con quizás con mayor cantidad de cámaras no se arregla con más cantidad de policías se arregla con la política adecuada en cuanto a esto y en cuanto a lo que podrían llegar a ser muchas cosas que son dolor de adición y narcotráfico y todo que realmente no estamos desentos en nuestro medio tampoco no a Carlos le quiero preguntar conocemos estas caras estos nombres pero a ver en el caso de que puedas acceder a la intendencia de nuestro municipio cuál es el equipo de trabajo que te va a acompañar digamos esta gente en la función legislativa quiero saber quiénes son las caras o los nombres en la función ejecutiva si bien hay un grupo importante de gente que yo confío y que conozco y que son capaces y que me van a hacer falta porque yo quiero ser un intendente distinto yo no voy a pasarme todo el santo día dentro del municipio voy a gestionar desde adentro del municipio el día que lo tenga que hacer pero también para eso van a tener que estar mis colaboradores el día que el momento el rato el horario que dispongamos para estar ahí adentro a mí me van a tener que informar yo pienso ser un intendente de calle a mí me gusta la calle me gusta estar me gusta seguir las obras seguir los emprendimientos seguir lo que se diga eso a mí me gustaría como ya te digo estar encima de esas cosas el equipo va a ser fundamental íntimamente yo lo pienso lo tengo pensado pero bueno creo que estamos alejos todavía de ser intendente de las decisiones hasta octubre entonces sería un poco dar nombres apresurados no, no porque allí puede suceder hay gente que sale a repartir cargos antes de ser gobierno no, no es mi caso yo creo que no además en nuestro espacio no hay no se ha rimado gente con esa estamos todos con las mismas tiras en el hombro para trabajar no hay caciques no hay subordinados en vano no es en nombre cambiemos en vano no es la idea de que estamos en un cambio nosotros consideramos que lo vamos a poder expresar como ya hemos estado hablando toda la mañana que nos acompañen que no los vamos a creer ni a querer refundar el distrito simplemente trataremos de acompañar las ambiciones de cada ciudadano de nuestro distrito muchas gracias Luis Luis bueno lo mío es muy simple me siento muy cómodo me siento realmente en plenas condiciones para poder desempeñar el futuro cargo para el cual me han designado la gente de mi equipo sé que estoy trabajando con un equipo extraordinario y por sobre todo sé que en Carlos si bien nos conocíamos desde hace mucho tiempo y bueno he aprendido a conocerlo más y yo digo que tiene las grandes condiciones de un gran líder alguien que sabe delegar alguien que sabe que es pensante que no es una persona apresurada resuelve las cosas y realmente esto me hace sentir muy contento y sé que con él tenemos un excelente candidato a intendente y por eso vamos a seguir regulando los esfuerzos para que logremos que los lleguen yo también quiero agradecer a todo el equipo que nos acompaña desde que empecé que empecé en noviembre he ido conociendo cada vez más a toda esta gente que nos rodea y estoy muy muy contenta porque realmente se ha formado un equipo de trabajo de responsabilidad que trabajamos tan cómodos que ya es como la segunda casa estamos esperando que llegue el día siguiente para encontrarnos y ver qué hacemos y todos con una pila tremenda además hay gente que por ahí no está en ningún cargo y está con unas ganas también o sea como decía recién Carlos que todos trabajamos por un convencimiento de que queremos cambiar el distrito cambiar la Argentina que tenemos con trabajo esfuerzo responsabilidad y más allá por ahí de algún puesto político estamos todos por un cambio por la comunidad quiero agradecer y bueno seguir participando en este equipo que me trata muy bien Mabel bueno voy a ser reiterativa agradecer por supuesto primero a la invitación que me hicieron para participar en el PRO ahora en estos momentos en Cambiemos y realmente como cada uno de mis antecesores han dicho nos sentimos todos muy cómodos y muy bien somos electos o elegidos por la comunidad distrital voy a trabajar como lo he hecho durante 31 años en educación seguiré trabajando con dedicación esfuerzo en bien de los docentes y de los alumnos para tener una educación mejor a nivel distrito a nivel provincia y a nivel nacional